El rico se baila y se goza, por los leales de Anta solamente es el comienzo Estamos calentando instrumentos musicales, y así viene la mejor parte Viene para ti, con cariño, Jesús, Jesúsito Jaima, para la familia Chile Eso sí Una vueltasita ¿Dónde están los amigos, amistades, a ver? Solamente como amigos quedaré El amor que existía, se terminó Es tu culpa, pues no trates de negarlo Y por siempre, todo tiene su vida Solo te quise en ti, no lo puedes dejar Ya no podré querer, otra mujer así Solo te quise en ti, no lo puedes dejar Ya no podré querer, otra mujer así Hola Julio César Vispe Aramil Dueñas Amiga del Cusiventa Para distribuidora Jimmy El único que toma su propio cerveza El único que toma su propio cerveza El único que toma su propio cerveza Como se ve la Y como se mueven las mujeres Solamente como amigos quedaremos El amor que existía se terminó Es tu culpa pues no trates de negarlo Y por siempre todo tiene su final Solo te quise a ti, no lo puedes dejar Ya no podré querer a otra mujer así Solo te quise a ti, no lo puedes dejar Ya no podré querer a otra mujer así ¿Cómo se bailan? A ver, oye Mueve la cintura, la cintura, la cadera, la cadera, la cintura ¿Quién gana esta noche? Las mujeres o los varones ¿Dónde están las mujeres? Perdí esto, hay mujeres hoy día Se acabó la soltería Y los chicos solteros, ¿dónde están? Dos, tres Buenas primas Hoy con mi familia como siempre Buenas veras noches y vino ¡Ahí! ¡Ahí! ¿Qué tan lejos hoy te encuentras? Ya no te puedo ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor ¿Qué tan lejos hoy te encuentras? Ya no te puedo ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Lujas solteras? ¡Wow! ¡Se salió el mar! ¡Se salieron las sirenas del mar! ¡Cantidad tiburonos en el escenario! ¡Para bailar y gozar! ¡Un, dos, tres! ¡Muy de Baratí, Jesús Zayma! ¡Buena Vilbera Arriaga! ¡Qué rico suena esa primera guitarra, Pochito! Que tan lejos hoy te encuentras Ya no te puedo ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Que tan lejos hoy te encuentras Ya no te puedo ver Una cartita hacia mí Es un consuelo de amor Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Quisiera y no puedo Encontrarte en mis sueños Encontrarte es imposible Cuando tienes otro dueño Y eso ya los varones Soteros, salón, soteritos, arriba ¡Eso sí! ¡Muere Luis Teniente! ¡Muere Ánima! ¡Muévanse! 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 ¡Qué rico, señora! ¡Qué rico, señora! ¡Qué rico se ve, güey! ¡Se golza! ¡Se... ¡Lei, lai, 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 lai! ¡Casi me he secado!